Volvemos a nuestro país para hablar de una situación que lamentablemente persiste, es la de los incendios en las provincias de Misiones, Corrientes y Río Negro. En Corrientes, puntualmente, hay focos activos aún en Caacatí, donde se desplegaron brigadistas, donde también están trabajando distintos móviles. Nos vamos a la provincia de Misiones, donde también hay focos activos aún en las localidades de Aristóbulo del Valle, también en la zona del Soberbio y en Garuape y Candelaria. Allí está trabajando por estas horas un avión hidrante y nos queda la provincia de Río Negro, donde las llamas continúan activas en la zona del Lago Martín. Situación preocupante en nuestro país, que ha tenido impacto directo, por ejemplo, entre el sector empresario de la madera, que ya ha advertido sobre la inmensa cantidad de hectáreas que quedaron destruidas por las llamas.